Siete días adornan las semanas, siete colores el arco iris, siete notas musicales adornan nuestros oídos y también siete, como mágico es el número, son los pueblos de la Taá de Pitres, un lugar donde tradición y modernidad se unen para formar parte de un enclave fantástico, rebosante de artesanía, música, ocio y hospitalidad del que no podrás pasar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.